¿Saben qué es esto? Este es un tulipán, es una planta bella, una planta hermosa. Tan bella y tan hermosa que ocasionó la primera burbuja de la historia. Una plantita como esta llegó a costar 6.000 florines, equivalente en la época a comprarse un barco, comprarse 200 cerdos o todas sus computadoras y todo este auditorio, con todo el evento TEDx incluidos, se podía comprar con esto. ¿Cómo llegamos a esta locura? ¿Cómo es posible que algo así haya pasado? Pues, para esto tenemos que ir un poco más atrás. Tenemos que ir al comienzo de la historia. Desde el comienzo de la historia, el ser humano ha basado su desarrollo en la obtención y explotación de recursos naturales. Mientras más recursos yo tenía, más poderoso era. Sin embargo, esta lógica tiene una falla, ya que los recursos naturales con el tiempo cambian, ya sea porque disminuyen, se acaban, o porque llega una disrupción tecnológica. Entonces, ¿cuál es el recurso más valioso? Existe un recurso que no es escaso y no es difícil de conseguir, pero sí es un poco difícil de entender. Y para esto yo propongo un ejemplo. El slide que están viendo ahorita son dos países, uno latinoamericano y otro asiático. El país latinoamericano fue en ese tiempo la octava potencia del mundo, comparable con Francia y Alemania, y tenía muchísimos recursos. El otro país no existía en el mapa y no tenía prácticamente nada. Este es el día de hoy. ¿Cómo ha cambiado la historia, verdad? El país latinoamericano ahora es un país en vías de desarrollo, y el otro país es una potencia. ¿Ustedes más o menos saben qué países son? Son Argentina y Corea del Sur. ¿Cómo pasó eso? ¿Qué ocurrió para que suceda algo así? Y lo más importante, ¿cómo es que los coreanos llegaron a ser potencia? Hay muchos factores que influyeron en que Corea del Sur llegue a ser potencia, pero hubo uno que fue fundamental. Los coreanos, al no tener recursos para explotar, y solo tener coreanos, invirtieron en su gente. Invirtieron a largo plazo en el recurso más valioso. Ellos invirtieron en conocimiento. Esta es la estadística desde los años 70 hasta el día de hoy, cuánto en promedio ha invertido Corea del Sur versus Argentina. Durante todos esos 40 años, Corea del Sur nunca dejó de invertir en educación. Invirtió, 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 y sigue invirtiendo. Y los resultados se dan. Se dieron en 40 años, se dieron resultados que ahora todos prendemos. Esto es solamente un índice. Este es el último índice de innovación. Y esto sigue. Entonces, nos hacemos la pregunta. Si sabemos esto, ¿por qué nuestros gobiernos no entienden? ¿Por qué nosotros no estamos poniendo en educación? Y más importante, ¿por qué Latinoamérica no es reflejo de su educación? Y aquí podríamos culpar a todo el mundo. Podríamos culpar a los presidentes, políticas económicas, todos. Sin embargo, ¿qué estamos haciendo nosotros para cambiar esto? ¿Qué estamos haciendo para marcar la diferencia? Para marcar la diferencia, no basta ser solo espectador. Debemos marcar esa diferencia actuando. Y para hacer eso, no necesitamos hacer grandes cosas. ¿Quién no conoce un amigo que está haciendo labor social? ¿Quién no conoce un amigo que ayuda a niños en las escuelas? ¿Quién no conoce un amigo? O nosotros mismos tenemos ideas. Hagámoslas. Y quiero volver a nuestro amigo el tulipán, del comienzo. El tulipán es una planta muy interesante porque crece durante todo un año, florece siete días y luego se marchita y muere. Lo mismo está pasando con los recursos naturales. Han estado millones de años en la tierra. Nosotros hemos llegado y prácticamente en siete días los estamos devastando. No pensemos en el corto plazo, porque el corto plazo genera locuras como el tulipán. Pensemos en el largo plazo. Pensemos en invertir en educación, que es el motor del desarrollo y el recurso más valioso. Muchas gracias. Gracias.